Después de varios años en los que la SEC ha estado acosando a las empresas más importantes del sector cripto, de la noche a la mañana la situación ha dado un giro de 180 grados. Y es que la SEC acaba de cambiar su rumbo a favor de Ripple, lo que podría ser muy beneficioso para Bitcoin, ya que junto a las últimas palabras de Gary Gensler y su opinión acerca de los spot ETF de Bitcoin, han llevado de vuelta el precio de Bitcoin a los 30.000 dólares. Pero ¿seguirá esta tendencia o es posible que el precio de Bitcoin vuelva a caer? En el vídeo de hoy vamos a analizar todo lo que ha ocurrido con la SEC, con Gary Gensler y con los spot ETF de Bitcoin, por qué el precio ha vuelto a subir en estos últimos días y si es posible que veamos alguna corrección dentro de poco. Pero antes de empezar recuerda que este vídeo no es una recomendación de compra o inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y estudio y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y tampoco te olvides como no de destrozar el botón me gusta para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Buckets. Por si no me conoces, mi nombre es Hugo y mi objetivo en este canal es ayudar a entender un poquito mejor el mundo de Bitcoin y de las criptomonedas. Así que ya sabes, si te interesa ver más vídeos como este, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. La SEC retira la demanda contra los directivos de Ripple. Y bien, vamos a empezar analizando la noticia de que la SEC ha dado un paso hacia atrás en lo que parece ser su rendición ante el sector cripto. Y es que hace unos días vimos como la SEC había presentado sus intenciones de desestimar todas las demandas contra el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, diciendo que han decidido la desestimación con perjuicio, sugiriendo que ni siquiera haría falta que se programase el próximo juicio, el cual se estimaba para abril del año que viene. Pero bueno, aquí hay que aclarar varias cosas. Lo primero de todo es que esta decisión es sobre las demandas que tenía la SEC contra sus directores ejecutivos y no contra Ripple como tal. De hecho, la demanda contra Ripple por la venta ilegal de securities todavía sigue en pie. Sin embargo, hay que aclarar que todo esto sigue siendo una noticia muy importante, porque significa que la SEC está dando por hecho que no tiene nada que hacer contra los directores ejecutivos en cuanto a la venta de securities no registrados a los inversores institucionales, lo que se podría extrapolar a que el caso sobre XRP por la venta de securities podría ir a mejor camino de lo que esperamos. Y todo esto podría ser un primer paso para que la SEC poco a poco vaya abandonando el largo camino que lleva marcando desde el año 2020 contra todo lo que tenga que ver con las criptomonedas. Algo que ha sido muy positivo para XRP, que después de la noticia se ha movido en un rango un poco más alto, llegando a tener una subida de más del 10% en las primeras horas, para después quedarse en torno a los 0.51 y 0.52 dólares, aunque todavía se encuentra en el mismo rango de precios que llevamos viendo desde el mes de agosto. Sin embargo, una de las criptomonedas que mejor ha recibido esta noticia es Solana, que si bien todavía se encuentra muy por debajo de los 30 dólares, acumula más de un 23% de su vida en tan solo tres días, situándose en el nivel más alto desde el mes de julio, y pudiendo apuntar por encima de los 30 dólares en las próximas semanas. Vale Hugo, pero si la demanda contra Ripple sigue en pie, ¿por qué está subiendo tanto el mercado? Pues eso vamos a verlo ahora mismo. Gary Gensler y los nuevos detalles sobre los ETFs Los ETFs por de Bitcoin son una de las cosas más esperadas por el mercado, y parece que cualquier nueva noticia sobre todo esto podría hacer que la volatilidad se dispare tanto para bien como para mal. Y por suerte en este caso ha sido para bien, teniendo algunas noticias muy importantes, como son las declaraciones del propio presidente de la SEC, Gary Gensler, diciendo algunas cosas no demasiado concretas, pero que dan a entender que la SEC podría estar cerca de aprobar al menos un spot ETF de Bitcoin, aunque por otro lado es muy difícil que aprobasen varias o incluso todas las solicitudes actuales de forma simultánea. Algo que si bien en un principio pasó un poco desapercibido por la comunidad debido a la falta de claridad, con el paso de las horas ha ido tomando forma y el sector cada vez ve con más posibilidades la aprobación inminente del primer ETF spot de Bitcoin. Sobre todo después de algunas noticias como la de Grayscale, después de haber tenido su gran victoria judicial y que la SEC no apelara a la tan esperada decisión del juzgado para que revisen la propuesta de su ETF, vuelva a ser el protagonista para presentar una nueva solicitud de spot ETF de Bitcoin ante la SEC. Y esto es muy pero que muy positivo, porque podría ser una de las últimas solicitudes más actualizadas en base a todos los requisitos interpuestos por la SEC durante el juicio, y que no tendría ningún motivo para poder ser rechazado, y por lo pronto únicamente necesita la aprobación por parte del NYAS ARCA, que es la rama virtual del NISE y la propia SEC, para lo que estaríamos hablando de principios del año 2024 como pronto para este ETF. Pero claro, todo esto viene de la mano de un montón de otras solicitudes, que además recientemente han tenido nuevas noticias muy importantes, como es el caso de la solicitud de BlackRock, que habría sido actualizada en los últimos días según los comentarios de la SEC, acercándonos poco a poco a la posibilidad de que estén muy cerca de aprobar definitivamente alguna de estas solicitudes. Y por si fuera poco, el propio CEO de BlackRock, Larry Fink, ha hecho una serie de comentarios muy importantes sobre Bitcoin y los ETF recientemente, que después de que saltara la luz que la noticia de la aprobación del primer ETF era falsa, en el programa de televisión americano CNBC, Larry Fink quiso remarcar cómo la reciente subida y pump del precio de Bitcoin era un reflejo de la acumulación de interés institucional en las criptomonedas, y que clientes de todo el mundo exigen a BlackRock la necesidad de invertir en este sector, para después opinar que el actual repunte del precio de Bitcoin se debe en parte a una huida hacia la calidad de la población mundial, en medio de problemas importantes como la guerra entre Israel y Hamas, y el terrorismo a nivel global. Y además de estos comentarios, en los últimos días han salido nuevas opiniones sobre la posibilidad de una aprobación inmediata del ETF, incluso de uno de los bancos más grandes de todo el mundo. Y te estoy hablando de JP Morgan, que según uno de los últimos análisis están cada vez más convencidos que veremos la aprobación del primer spot ETF de Bitcoin antes del 10 de enero, fecha en la que la SEC tendría que tomar una decisión sobre la solicitud de ARK y 21 shares. Algo que se suma a la opinión de Coinbase, que también cree que las últimas noticias relacionadas con el caso judicial de Grayscale han marcado un paso muy importante para la aprobación del primer spot ETF de Bitcoin. Pero bueno, como todavía por lo pronto tenemos que esperar, vamos a ir ahora con un pequeño análisis sobre el precio de Bitcoin, para ver si seguirá subiendo por encima de los 30.000 dólares o todavía es posible que volvamos a ver los 25.000 en las próximas semanas. Bitcoin se recupera, pero ¿seguirá subiendo? Después de todo el revuelo que vimos al principio de esta semana con la noticia falsa de la aprobación del primer ETF de spot que hizo despegar el precio de Bitcoin en tan solo unos minutos para después volver a caer, ahora podríamos estar ante algo muy importante. Y es que incluso después de que se confirmara que la noticia de Cointelegraph era falsa, el precio de Bitcoin ha ido recuperando poco a poco el precio, subiendo entre un 6 y un 10% en los últimos días y superando de nuevo los 30.000 dólares, un nivel bastante importante que sobrepasa ya la media móvil de los últimos 200 días y de las últimas 200 semanas. Qué bien Hugo, entonces en cuanto se apruebe el ETF nos vamos directos a los 40.000 o 50.000 dólares, ¿no? Pues aunque me gustaría decirte que sí, creo que vamos a tener que tener mucho cuidado con estas expectativas. Y bien, con la noticia falsa de Cointelegraph pudimos ver cómo el precio de Bitcoin se disparó un 10%, pero hay que tener en cuenta que el principal motivo por el que Bitcoin ha vuelto a los 30.000 es por la posible aceptación de este ETF. Recuerda el dicho, compran el rumor, venden la noticia. O dicho de otra manera, toda esta subida que estamos viendo podría estar descontada en gran parte la futura noticia de la aprobación del primer ETF spot, por lo que si por ejemplo esta noticia saliera la semana que viene, creo que deberíamos ser cautelosos y no esperar una subida de un 30% en apenas unas horas, sino que lo más probable es que esta subida sea mucho más progresiva con el paso del tiempo, y a corto plazo mucha gente aproveche para vender todo lo que ha estado acumulando hasta la fecha. De todas formas, el precio de Bitcoin no ha estado subiendo únicamente por eso, sino que también hay otros muchos factores que han estado despejando el terreno para superar nuevos máximos del año en las próximas semanas. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención durante estos días ha sido como de la noche a la mañana el índice de miedo codicia de Bitcoin se ha disparado a la zona de codicia, pasando desde los 53 hasta los 63 puntos este sábado, lo que refleja que hay muchas esperanzas en una noticia temprana por parte de la SEC sobre los ETFs. Mientras que por otra parte también tendríamos que tener en cuenta las posiciones abiertas en longs y en shorts sobre el precio de Bitcoin, que como podemos observar se encuentra en una situación muy predominante por parte de los inversores alcistas a corto plazo. Y ya sabemos cómo funciona todo esto cuando hay muchos longs sobre Bitcoin, y es que muchas veces las ballenas aprovechan esto para hacer movimientos grandes, provocar el pánico y beneficiarse de ello. Aunque dejando de lado todo esto también hay que tener en cuenta unos cuantos fundamentales positivos a largo plazo. Como es el caso del número de bitcoins en exchange, una cifra que poco a poco sigue cayendo y que disminuye la oferta disponible en el mercado, todo ello mientras podríamos estar viendo una mayor demanda no solo por los ETFs, sino por el aumento de las tensiones en Medio Oriente, que de hecho están afectando al precio del oro, que recientemente ha estado a punto de tocar otra vez los 2000 dólares por onza. Y además también tendríamos que añadir a la ecuación el próximo halving el cual ocurrirá dentro de unos escasos meses. Un evento que teniendo en cuenta los movimientos más recientes, podemos ver cómo la historia podría repetirse otra vez, y ver un pequeño movimiento alcista con alguna corrección de por medio antes del halving y antes del posible próximo bullrun. Pero bueno, como todavía tenemos por delante unos cuantos meses, ahora vamos a analizar algunas de las últimas noticias más importantes del mercado de las criptomonedas. Llegan noticias importantes. Pues después de todas estas noticias todavía hay unas cuantas más que tenemos que tener en cuenta, y que afectan bastante a todo el sector cripto en general y a todas nuestras inversiones. Empezando por Tether, la empresa emisora del USDT, que después de haber anunciado el cambio de su CEO por el conocido Paolo Ardoino, ha dado su primer paso para aumentar la transparencia de sus reservas, y aumentar así la confianza dentro de los inversores del mercado, anunciando que a partir del 2024 Tether publicará los datos sobre sus reservas en tiempo real, para que todos podamos comprobar sus datos más importantes, para saber si en cualquier caso corre algo de peligro el respaldo de la stablecoin más grande del mundo. Aunque por mucho que las pongan en tiempo real como si fuera en tiempo diferido, creo que todavía pueden seguir manipulándolas si realmente quieren, por lo que este sería todavía un pequeño paso para todas las cosas que deberían hacer en un futuro. Y hablando de dinero fiat, tenemos otra gran noticia para Binance, que recientemente ha encontrado un nuevo partner en Europa para dar soporte al euro dentro de la plataforma, lo que da la posibilidad a sus usuarios a poder hacer depósitos, retiradas y pagos en euros a través de Paysafe. Y esto es algo muy importante, porque puede seguir aumentando la adopción alrededor del mundo y específicamente dentro de Europa, y puede seguir atrayendo nuevos clientes al mayor exchange del mundo que tengan la posibilidad de comprar criptomonedas a través de sus depósitos en euros. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final, espero que te haya gustado este vídeo sobre la reciente subida del precio de Bitcoin, los posibles motivos a que habría detrás y si seguiremos viendo una subida así durante mucho tiempo o estamos ante una posible nueva corrección. Y ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Y recuerda también como no destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y Tik Tok donde publico todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets. Save to invest